Ayer estuvimos justamente en el aeropuerto firmando un escáner con la gobernadora Rosana Bertone y el presidente Senasa, el médico veterinario Jorge Dillon, en función de un convenio marco que habla de la cooperación que ya viene realizando pero que se reafirma con este convenio entre la provincia y el Senasa Nacional a fin de resguardar el estatus sanitario que tiene la provincia, el cual es importante y bueno, ayer quedó mucho más claro que se lo debe cuidar. Parte de eso, bueno, es la entrega de este escáner que Senasa hizo ante una gestión que nosotros realizamos ante ellos. Bueno, con este escáner se permitiría pasar todo aquel equipaje de manos que antes se revisaba justamente a mano por el personal de barrera sanitaria. Hoy día, a partir de ahora, va a poder pasar por el escáner, de esta manera ser monitoreado en el caso de que se encuentre algún tipo de fruta, verdura, cualquier tipo de elemento no verificado por Senasa que no puede ingresar, será retenido. Bueno, como te decía, antes esto se realizaba a mano y de esta forma ahora el dueño del bolso no deberá abrir el bolso ante nadie, sino que en el caso de no contener nada, el bolso sigue largo y se lo lleva. La provincia contaba solamente con una escáner en la ciudad de Río Grande. En la ciudad de Ushuaia, como te comentaba, se realizaba a mano este control, lo cual implicaba muchas veces malestar entre los pasajeros que o no accedían a que le abran el bolso por una cuestión propia de intimidad, no accedían a esto, por lo que se llegan a generar ciertos problemas con el personal de barrera. De esta forma esto se evita ahora y ahora a través del proceso del escáner se puede ir chequeando esto. ¿Se va a continuar avanzando lo que tiene que ver con nuevas tecnologías y mejorar los controles sanitarios de aquellos productos que ingresan a la provincia? Sí, justamente este convenio marco es el techo a donde nosotros nos ponemos para llegar y a través de esto, a través de diferentes convenios específicos y actos de acuerdo que se irán firmando y que se irán accediendo entre el Senasa y la provincia, la idea es seguir resguardando estatus sanitarios que tenemos nosotros acá en la Patagonia y en particular en la provincia, ya sabemos que somos libres de fiebre aptosa y diferentes enfermedades, por lo cual quedó en claro que debemos cuidar de esto y debemos seguir trabajando en conjunto. Luego de eso también tuvimos una serie de reuniones en Casa de Gobierno con la Gobernadora, el Presidente Senasa y diferentes instituciones como es el caso de la Asociación Rural, el INTA, diferentes pesqueras que tienen asientos acá en la provincia y algunas industrias del sector agroquímico también de la provincia.